Mi nombre es Abraham Rendón, estudio Comunicación Social en la aldea República del Ecuador. Tengo una gran satisfacción por haber logrado esta meta. Esta meta que cuando... yo me acuerdo que cuando hice el PIU, me había una materia y en esa materia le preguntaban a uno cuál era su proyecto de vida. Mi proyecto de vida, en ese momento, yo no lo visualizaba como un comunicador social. Hoy lo aprecio, lo agarro, siento que lo estoy tocando y creo que en ese camino voy. Y estoy muy agradecido de mis profesores, de mis compañeros, de mi familia y de toda esta oportunidad que me ha brindado mi patria.